Esa es la idea, en lo que venimos trabajando, por eso te digo, trabajamos muchísimo en que, sobre todo el local, sobre todo el local, acá no se puede escapar un punto, acá hay que salir a ganar todos los partidos, de visitante lo vamos a ser igual, pero tal vez con un poco más de cuidado, pero la idea es siempre jugar igual, tanto acá como, acá de local y de visitante, el segundo partido que yo dirigí, que fuimos allá en esa, igual, perdimos 4 a 3, pero el equipo no renunció a lo que uno quería. Oiga, el no tener partidos de preparación de o el equipo, con equipos de su misma división o una división más arriba, que tengan ese roce, no afecta también el de... Sí, sí, pues se complica un poco por no tener el partido amistoso y es la realidad, pero ya te digo, o sea, con ganas y con buena voluntad de parte de los jugadores, todo se puede lograr, aparte se la... nos conocemos todos en esta división. ¿Y es la última oportunidad para muchos de ahí? Sí, aparte, nos conocemos todos, sabemos jugadores, sabemos cómo jugamos, no vamos a jugar al otro, pero es importante tener partidos amistosos, esa es la realidad, desgraciadamente no se fue tan bien. Tope, así como tomaron... ¿Por qué se ríe así? Ah, ¿por qué se ríe así? ¿Cómo? No, antes estoy creyéndome que ya me he preguntado, así como tomando ustedes a esa Jairo Brown habían dicho que la habían encontrado muy sucia, la compararon con una novia fea, ahorita ¿cómo está ahí a la Jairo Brown? ¿Ya está más bonita? O sea, la chupa, ¿no? Normalmente cuando... Yo creo que pasa lo mismo cuando vienen presentada a una chica, te metan una foto y personalmente otra, ¿no? Yo creo que pasa por ahí también, esa es la realidad. O sea, uno cuando compra algo, como si se compró acá la Jaiba, es normal que encuentren cosas que no estén bien, pero son cosas todas solucionables. Esta es la realidad, hay que mirar para adelante, lo que va atrás, lo que va atrás, y hay que apoyar a esta gente, hay que darle la posibilidad de que trabajen tranquilos para seguir creciendo, las cosas están cambiando, no es fácil. Como te dije antes, es complicado cambiar todo de golpe. Ahora, ya cuando se instale a estar esta gente acá, la gente que viene de Italia, cuando se instale acá, ya va a ser diferente, las cosas van a ser totalmente distintas, se va a hacer lo que se prometió, tratar de cambiar, de pintar el estadio, de cambiar muchas cosas, ¿no? Que realmente lo necesitan, el club lo necesita. O sea, hay que mirar para adelante ahora, realmente hay que mirar para adelante, tratar de mejorar mucho y no mirar para atrás, lo que pasa es pasar. Porque si uno mira para atrás, yo creo que te quiere matar. Pero ya está, ya fue. ¿Tendrá una lista, por favor, de los jugadores que se registraron? Los que están, los que van a estar a parte de ellos. Acá están, acá los tengo. Bueno, salvo el Brasilero, después Martín, este chico de Monterrey, o Beirán, Iván García, Alberto Flores, Carlos Rodríguez Peraza, Jonathan Osorio y Salvador Díaz. Más... ¿Los mayores, quién serían Osorio? Osorio, Herrera, está Tony, y me falta uno que... ¿Dáimal? ¡Dáimal! O sea, falta también este chico que también lo recuperamos, que es Javier de Ayoya, son chicos acá de Tampico, que vamos a incorporar para que también ellos tengan una posibilidad, una oportunidad, o sea, vamos a trabajar, realmente tratar de trabajar con todos estos chicos que están hoy con nosotros entrenando. Esa es la idea.